Buenos días, soy Geranio Zonal, el más conocido por todos, el más visto en plazas y terrazas por todo el Mediterráneo. Ese soy yo, soy una planta exterior a la que le gusta mucho el sol y todas las estaciones del año, menos el invierno, cuando hace más frío. Si quieres que crezca bonito, repleto de flores y fuerte, necesito que mantengas siempre mi tierra húmeda y me protejas de las molestas mariposas.